Barretearon las puertas de acceso y por lo que vimos estamos a la espera de la policía científica y por lo que pudimos ver robaron elementos que nosotros usamos todos los días, la computadora completa y por ahora no vimos algún otro faltante porque el resto de los lugares nosotros tenemos todo con llave, pero bueno. Lamentablemente son elementos que nosotros utilizamos todos los días, con los cuales gestionamos los turnos para el hospital, con los cuales tenemos los archivos de las historias clínicas y en realidad esto deteriora mucho la atención del lugar. ¿Qué sector de la salita es en que ingresaron? Ingresaron por la puerta principal y robaron la parte donde está instalada la administrativa, sí, el sector donde está instalada la administrativa. ¿Se tomaron su tiempo? ¿Existe que estaba la hornalla prendida como si hubieran tomado mate? Estaba el mate preparado y la hornalla prendida, sí, dejaron la hornalla prendida. ¿Medicamentos, falta, pudieron hacer a simple vista? Está todo bajo llave como queda todos los días, eso no tuvieron acceso. Lo que vimos es que falta toda la parte de la electrónica que hay en el lugar, que es la computadora, que es una computadora que tiene todo el sistema en red con municipalidad y la que utilizamos para gestionar los turnos de la comunidad. Esto realmente es producto del trabajo del equipo de salud y de la comunidad y que sucedan este tipo de cosas, deteriora mucho el funcionamiento de cada unidad sanitaria. ¿Y qué pasa con los turnos que estaban brindados para el día de hoy? No, hoy está suspendida la atención a la espera de los peritos que vengan a tomar alguna huella, si es que hubiera, y veremos si mañana podemos restablecer la atención normal. ¿Los vecinos vieron movimientos raros anoche? Es lo que refieren, sí, que vieron a algunos chicos circulando por el sector, pero no saben o no los identifican o no lo sé. Gracias.